Música Centenares de estudiantes de la Universidad Federico Villarreal se enfrentaron con la policía este lunes en las calles del centro de Lima. Los universitarios iniciaron su movilización en la Plaza 2 de Mayo, tomaron las calles y armados de pancartas y en voz de protesta avanzaron con rumbo al Ministerio Público, ubicado en la Avenida Bancai. Todo esto para exigir a la Asamblea Universitaria Transitoria que cumpla con la entrega de la lista de las nuevas autoridades de los 18 decanatos, dos vicerrectorados y el rector interino de la universidad. Sin embargo, a la altura del parque universitario, estos fueron contenidos por las fuerzas del orden, quienes no repararon en estallar bombas lacrimógenas para replegar a los enfurecidos estudiantes. Así iniciaron los enfrentamientos y todo se salió de control. Muchos estudiantes se vieron afectados por las bombas lacrimógenas mientras que otros usaban tapabocas. Entre empujones con la policía, un grupo de estudiantes logró ingresar al Congreso para hablar con la parlamentaria Indira Huilca, quien les daría una solución, mientras los demás protestantes esperaban. La protesta culminó cuando los villarrealinos se concentraron en la Plaza San Martín, donde continuaron con los cantíos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!